¿Alguna vez has estado a punto de rendirte cuando todo parece perdido? Hoy, vamos a hablar de un momento crucial en la vida de Kobe Bryant, uno de los más grandes jugadores de la historia. Pero no se trata de un campeonato, ni de un trofeo. No. Esta es una historia que pocos conocen, una que define quién era Kobe fuera de las luces del estadio. ¿Estás listo para conocer el lado más humano de Black Mamba? Porque lo que te contaré hoy, podría cambiar tu forma de ver los desafíos. Kobe no era un atleta en solitario. Era un hombre comprometido con su disciplina, capaz de levantarse en los momentos más oscuros. Y esta historia es prueba de ello. Pero, antes de seguir, recuerda que esto no es solo una lección de baloncesto, es una lección de vida. Quédate hasta el final, porque lo que descubrimos tras investigar a fondo este evento, puede resonar contigo más de lo que imaginas. Era el año 2013, y Kobe tenía 34 años. Muchos decían que ya estaba en el ocaso de su carrera. ¿Lo curioso? Él no lo creía. Para Kobe, cada entrenamiento, cada juego, era una oportunidad para ser mejor. Y ese año, jugaba como si aún tuviera 20. Pero, el destino le tenía preparado un obstáculo inesperado. En un partido crucial contra los Golden State Warriors, Kobe hizo uno de esos movimientos rápidos que lo caracterizaban. Pero algo pasó. Cayó al suelo y al instante supo que algo no estaba bien. Se había desgarrado el tendón de Aquiles. Para cualquier otro jugador, eso significaría el final del partido. Pero Kobe no era ningún jugador, ¿verdad, luchador? Como estuve investigando, me di cuenta de que este no era solo un momento deportivo. Lo que vino después fue lo que realmente definió su grandeza. Cojeando y con el dolor reflejado en su rostro, Kobe hizo algo impensable. Volvió a la cancha. No, no para ganar el partido, sino para lanzar dos tiros libres. Con un tendón roto, se plantó en la línea de tiros libres y, con cada tiro, la arena enmudeció. ¿Te imaginas el nivel de dolor que deberías estar soportando? Dos tiros libres, ambos convertidos. Y luego, salió de la cancha por su propio pie. Un momento que dejó a todos en shock. Porque ahí no solo vimos a un jugador herido, vimos a un guerrero que se negó a caer sin luchar hasta el último segundo. ¿Por qué lo hizo? A Kobe no le importaba si se había roto el tendón o si su temporada había terminado. Lo que le importaba era el respeto por el juego, la responsabilidad con sus compañeros y, más importante aún, su propia promesa de no rendirse jamás. Ese día, Kobe Bryant demostró que el verdadero valor no está en cuántas veces ganas, sino en cuántas veces te levantas después de caer. Pero aquí viene lo más interesante, luchadores. Tras esa lesión, muchos pensaban que su carrera había terminado. Era una lesión que había acabado con las carreras de otros grandes. Pero Kobe no se rindió. Pasó meses en rehabilitación, trabajando más duro que nunca. Su regreso a la cancha fue un testimonio de su resiliencia y, aunque nunca volvió a ser el mismo esencialmente, su mentalidad seguía intacta. ¿Y qué nos enseña esto? Esta historia de Kobe es mucho más que un ejemplo de fortaleza física. Es una lección sobre el poder de la voluntad. ¿Por qué? ¿Cuántos de nosotros enfrentaríamos algo así y simplemente dejaríamos de intentarlo? Sin embargo, Kobe nos demostró que el dolor es temporal, pero la grandeza es eterna. Que no importa cuántas veces nos caigamos, sino cuántas veces decidimos levantarnos y seguir adelante. Y aquí va la moraleja para ti, luchador. No importa cuán difícil sea el camino que estés enfrentando en este momento. No importa si sientes que ya no puedes más. Lo que realmente importa es lo que haces cuando la vida te derriba. Vas a quedarte en el suelo o te levantarás, aunque sientas que no puedes más. Kobe nos enseñó que las barreras son solo mentales y que la verdadera grandeza no está en ganar, sino en nunca rendirse. Así que, luchador, cuando enfrentes tus propios desafíos, recuerda esta historia. No estás solo en la lucha y siempre hay una oportunidad para levantarse. Ahora, quiero invitarte a reflexionar sobre esta historia. ¿Qué te llevas de la enseñanza de Kobe? Déjalo en los comentarios, y si esta historia te inspiró, dale me gusta al video y suscríbete al canal para más contenido que te motivo a seguir luchando. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga, luchador.